No se puede subir mucho más. Ourea estará cerca. Debe estar por aquí en algún sitio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo ayudarte si no hablas! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo has llegado aquí? ¡La senda fue sellada por el ánima! Yo... Usé uno de estos... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!